Ay Dios, ¿por qué me comprometí a hacer esto? Bueno gente, buenos días Ok gente, sean bienvenidos a un nuevo video Este es un video un tanto curioso Ya que me llegó un mensaje por Instagram Y he declarado que no es la primera vez que me llegó un mensaje de este tipo Que por favor le documentara todo mi día Lo cual no sé por qué quieren ver todo mi día Pero bueno, por ser una fecha especial Como lo es ahora, que es el inicio del torneo Y es una nueva época en FAS Decidí documentarlo todo Generalmente llegaría al estadio sobre las 11 Por todas las actividades que se van a hacer el día de hoy Pero recibo un mensaje inesperado a las 6.40 de la mañana Lo pondré a continuación Cabrón que haces despierto a las 6.40 de la mañana Polar a p*** Simón más Entonces creo que el ejercicio no va a venir mal Para despegar un poco la mente y así estar fresco Porque ahora, si no me equivoco, me va a tocar narrar el partido Voy a tratar de documentar todo mi día Para que ustedes vean ahí lo que pasa entre el torneo Malina Es el que se quiere dedicar a este mundo Y bueno, este es el nuevo estudio Ya vamos a hacer un video al respecto Por si alguien quiere innovar en este mundo La verdad no invertí mucho dinero Con materiales súper sencillos Y que ustedes mismos pueden hacer Para lograr tener su propio podcast Si quieren ese video, pues déjenmelo aquí en los comentarios No les quiero apoyar más del estudio Pero generalmente esto está cerrado Es lo que ustedes ven en el cuadro donde se dan los podcasts Pero ahora me tengo que ir Así que empecemos También me han pedido un video de mi colección de sneakers Lo cual en un futuro Porque algunos todavía tengo unos pares ahí Que no he sacado Porque si se fijan Falta una tira más allá No hay algunos más De hecho todavía se pueden ver algunos ahí Que no tengo mucho espacio Va a ser un partido de torneo al que vamos a ir ahora Entonces nos pidieron que fuéramos con camisa negra Pero pues no tengo A menos que lleve este con un tono más oscuro Que de hecho fue un regalo De nuestro arquero de confianza San Kevin Caravantes Así que vamos a llevar esta Y nuestros tacos Y a darle Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No hubiera llegado a tiempo Honestamente Si ese bus avanzara Porque exactamente son las 9 con 1 Y estoy a qué 200 metros de las canchas No sé si se han venido a jugar aquí a Santa Ana Se llama Cancha de Don Balón Tienen varios años de estar acá Honestamente Pero Las han remodelado últimamente Y aquí es el encuentro Si no me equivoqué ¿Verdad? Pero sí Efectivamente Aquí es Bueno Bueno voy entrando a mi casa No se logró Perdimos Tenía como 6 meses de no jugar Por ahí Entonces No se pudo Ya voy súper tarde Porque no me he bañado todavía Y Tengo que estar en el estado a las 11 Yo creo que el outfit de hoy Va a consistir en ese jeans Porque Me gustan estos cortes Que sean cómodos Porque voy a andar No sé cuántas horas caminando Entonces Va a ser con este Y en camisas del faz Pues tengo varias Esta es esta retro de casa de ahí Tengo los uniformes de staff Que son azul y la roja Pero Quiero estrenar esta Esta El partido amistoso Me la dio el equipo Entonces Creo que toca Toca hoy Sería una combinación Entre un jeans Casual Corte ancho Con una camisa así Y No Van a ser Esos blancos Siento que pegan más Y son más fáciles de usar Al final Para complementar al outfit Decidí mejor llevar unos Don No retro Black and white Eso lo pueden encontrar En StockX Más que nada Por los relieves negros Que tienen que combinaban Con la camisa Si quieren más Les dejo el link En la descripción Por si los quieren comprar Yo los compré A un precio de reventa Pero la verdad Es que valen Completamente la pena Porque combinan con todo Yo creo que acá en YouTube No les había presentado A mis angelitos Es Coco Y él es chulo Chulo Son los que cuidan acá Porque es chico Chico bonito Es bellísimo Bueno casi estamos listos Se me pone el reto Que es más Y nos vamos Coco Llevo cargador Porque va a ser una jornada Larga Y ya Creo que la solución Necesitamos Let's go Veo a Chepito Tal vez alcanzamos A entrevistarlo Vení 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 Chepito Ya te vi En ese momento Cell sintió El verdadero terror ¿Cómo? Alfa lo vengo viendo Desde el 55 ¿Desde cuándo? Desde el 55 Desde el 55 Lo viene viendo Y había Desde el 55 ¿Cuántos tienes? 75 años Eso sí es The Gunsters The Gunsters Una pregunta rapidita ¿En estos 75 años Habías visto un ambiente así? Sí ¿Qué? ¿Hace cuánto? Hace como unos 30 años ¿Qué? 30 años de no haber un ambiente así Yo vi alfa por primera vez En el 55 Cuando estaba cantando Te veo emocionadísimo Obvio No, ni merga Club Deportivo Fast A morir brother ¿Cómo arrancamos este nuevo torneo? Vamos a ganar brother Vamos a ganar ¿Cuánto gana Fabio? 2-0 2-0 2-0 ¿Golet? De Kevin Y Rosas Eso es Ahora, ¿Cómo la estás pasando? Ah, chulada Chulada ¿Y los trens? Eh, las pistas de baile Oye, nueva era El tigre ¿Cómo te sentís con este nuevo proyecto? Ilusionado Ilusionado Toda la vida ¿Qué le decís a esas personas Que por alguna otra raza No quieran venir ahora? Pues que lo disfruten Que aquí vamos a estar siempre Se están perdiendo ese show, va Sí Este show se están perdiendo Sí, está ahí Aquí había show Para regalar Vaya, no encuentro fallas en su lógica Bueno, el sudor ya está Se empieza a ser evidente Le puedo enseñar un poquito Cómo es la rutina De llegar aquí Este, aquí es la cabina Donde vamos a narrar Bueno, tuve que recurrir a la mascarilla Porque eso está increíble De verdad O sea Creo que ustedes lo vieron O la mayoría que está viendo este video Va a estar aquí Personalmente nunca lo había vivido Y me pone Me pone sentimental Me pone la piel de gallina Esto es paz, señores Esto es paz Lo que siempre debemos hacer No sé qué decirle ahora Ahí está ahora Regalémosle un fuerte aplauso, señores Bueno, ya Saltura de engancha Increíble esto De verdad Hermoso Sumamente hermoso Son los paracaídas Que ha traído El club Ya estamos en la trameza En vivo Voy a poner el clips Acá Saludos Comercial Entra el sudor En el club Lo que me ha tocado hacer Ese día Le preguntaba a los aficionados Que tienen 30, 45 años De venir al estadio Y de seguir al equipo Y le dicen Que en ninguno de esos años Habían visto algo así Mira, la verdad Nosotros no somos de aquí De Santa Ana Pero al ver esto Se te pone la piel chinita Se te rompe Se te rompe el corazón Te das nostalgia Y la verdad Qué bonito Muy, muy bonito todo La verdad Aquí estamos con la patrona Vamos a entonar Santos Bacalaos Es el jefe Hola, patrona Las sagradas Diodiosas E históricas notas de Es el jefe El sendero Hermoso Hermoso De verdad Como viene el hino nacional Ahora Y le tocó con el recibimiento Que nace La turba roja Esto está Topado De gente Va a ser histórico Mirando allá la pancarta Yo les dije Que iba a ser Histórico Este recibimiento Se me pone la piel de gallina Se me quiebran Las dos señores Esto es faz Esto representa Fase a nivel Local E internacional El mejor equipo Del Salvador Y la mejor barra Del Salvador Y de Centroamérica Hermoso En el área Toca con el Colocho Rivera Levanta la vista El Colocho Mesa Trazo largo Buscando Ibsen Castro Que gana toda la banda Esta puede ser interesante La picha Guillermo Y puede ser el tercero Y se viene Ibsen Línea de fondo Centro Golazón Te va Golazón Apareció el ranchero Apareció el ranchero Esperate que se viene el tercero Omar Rosa Golazón Golazón Se fue Golazón Omar Rosa Se está loco Golazón Está desatado el ranchero Está desatado el ranchero Lantarde no por el guíe Y Omar dice que no Él quiere protagonismo Con el 2 Doblete en su cuenta Y el cuarto para Paz Lo dije Faltaba uno Omar Rosa Golazón 4 a 0 Se gana Se besa el escudo Eso es lo que la gente quería ver Mira ese gol Mira ese resorteo ¿A dónde? ¡Fumba! Gol de 9 Gol de Killer Golazo de Omar Rosa Bueno Y así terminó mi día Uno de los días más felices Me ven las piernas Me ven todo Pero cierro con este bello spot El que tenía ya para mí solito Ha sido Increíble De verdad increíble Espero plasmarlo en el video Y que sientan toda la emoción Porque es un récord Tanto para la historia del fútbol nacional Como para FAS Y es también un recordatorio De por qué somos el más grande del país Aquí se demostró No con el juego No con el juego Que fue espectacular 4 a 0 Pero el partido muy bien Sino con la gente Yo me quedo 100% con la gente Así que nada No se debe de llegar a la casa A bañarme Y a mimir Porque Ahora sí se me acabaron las baterías No se debe de llegar a la casa No se debe de llegar a la casa Pero yo solo lo sé Pero yo tengo compras